¡Gracias por ver el video! ¿Qué hay sobre este tema del VIH? Bueno, pues estuvimos celebrando, recordando, haciendo énfasis la semana pasada, que fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH a nivel mundial, que es, bueno, qué esfuerzos se han llevado a cabo en todo el mundo para lograr disminuir esta pandemia tan importante que aqueja cada vez a más personas. Entonces, bueno, pues siempre lo que hemos oído, sobre todo en campañas a nivel nacional por parte de los gobiernos, tanto el federal como los gobiernos estatales y municipales, es, pues usa un condón y con eso vas a prevenir el SIDA. Ajá. Antes, un artículo de la revista Science, que es una de las revistas más importantes a nivel mundial sobre estudios médicos del año 2008, donde nos indica la forma en la que Zimbabue logró reducir el VIH en su población, fue promoviendo la fidelidad dentro del matrimonio. ¿Y eso por qué no lo hacen los gobiernos federales y los gobiernos de los países que tienen este problema del SIDA? Pues no sabemos si es una cuestión ideológica, si en el fondo creen que no es posible llevar a cabo este tipo de campañas y que la gente pueda vivirlo de esta manera, pues creen que todo el mundo es infiel, que nadie puede comportarse de una manera correcta dentro del matrimonio para prevenir este tipo de enfermedades. Y es hasta burlón, ¿no? Si alguien es fiel o promueves esto, viene hasta la burla, ¿no? O sea, ¿a qué se está dedicando este funcionario o este servidor público, no? Sí, sabes que también muchas veces existe presión por parte de la industria farmacéutica que se dedica a la producción, la distribución y la venta de preservativos para que de alguna manera sea la forma en la que se quiera llevar a cabo este tipo de campañas. Pero existen dos casos verdaderamente importantes donde se redujo más del 50% de VIH en sus poblaciones. Es importante saber que Uganda y Zimbabue son países muchísimo más pobres que México, donde la gente es muchísimo más analfabetas, es decir, la parte educativa está por niveles muy debajo, muy por debajo de nuestro país. Y han logrado disminuir esta pandemia tan importante a nivel mundial. Escuché el otro día del gobierno federal una promoción que es de, no cambies pañales, es mejor cambiar de amigos que de pañales. Te dicen, es 99% seguro que tú no cambies pañales si utilizas un condón, y entonces que puedas cambiar de amigos. O que no, ahora el nuevo, que no gastes tu dinero en medicinas para bebés, sino en el cine. Entonces es 99% seguro que si usas el condón no te pasa. Eso es falso, no existe ningún estudio a nivel mundial que diga que el condón es 99% seguro para prevenir el VIH, número uno. Y en este caso que hablan de embarazos, los reportes mundiales nos indican que como un método anticonceptivo para evitar un embarazo, te dan un nivel de falla entre el 12, el 13, el 19% y en el segundo daño de uso hasta el 50%. Estaba escuchando el otro día, a ver si estoy bien, que el tamaño del virus del VIH es 450 veces menor que el de un espermatozoide. Sí, los virus son mucho más pequeños que el espermatozoide. Entonces, aunque como método anticonceptivo, por decirlo así, podría ser más eficiente, la realidad es que en el tema para prevenir una infección de transmisión sexual, como prevención, pues ya lo hemos platicado, existen infecciones de transmisión sexual que se transmiten directamente por semen. En este caso, como el VIH, puede lograr disminuirlo entre un 60 y un 80% si está perfectamente bien usado y se utiliza en todas las relaciones sexuales. En todas y cada una. Y eso, la realidad es que ya a nivel poblacional es raro. ¿No sería lo ideal, doctor Alariz, que si fuera acompañada una promoción y una campaña junto con la otra? Bueno, la realidad es que lo importante y lo que tiene derecho la gente es el derecho verdadero a la información, a la información científica, a la información que le permite tomar las decisiones. Y de qué manera podría hacer esto de forma honesta, hacerles ver a la gente. Oye, lo primero es que te esperes, es la abstinencia, número uno. Número dos, si ya estás comprometido, ya tienes una relación en el matrimonio formal, fidelidad. Si los dos son fieles, si los dos están sanos, no tiene por qué haber contagio por ningún lado. Y como tercera opción, bueno, el condón, pero tiene estos riesgos. Oye, te protege de 60 a 80% para VIH, pero para otras que se transmiten piel con piel, como papiloma humano, como sífilis, como chancroide, pues hasta 0%. Y a esa la puedes llevar a casa. Y que la gente ya decida, ¿no? Pero no es justo que te hagan ver como chavo. Oye, ponte un condón y 99% seguro que sigues disfrutando de tus amigos. No es verdad. Y al final los jóvenes toman conductas sexuales de riesgo y terminan embarazadas las chavas y con infecciones de transmisión sexual. Qué vergüenza para las autoridades federales estar escuchando estas campañas y no dar toda la información a los jóvenes. Y sobre todo, es como si te dicen, roba un banco, pero ponte guantes al abrir la caja. Así no te van a cachar. Pero, brother, lo esencial es que no te robes el banco. O sea, tú no te puedes poner a dar consejos como gobierno federal. Ponte un condón y vete a echar desmadres. Estés casado, no estés casado mejor. Algún tipo de disposiciones mucho más centradas como gobierno. Decir, oye, si tienes una familia, cuídala. Esa sería una campaña muchísimo más. Porque si llevas un chancro o un... Un gonococo. Un gonococo o la flor de Vietnam a tu casa, vas a ver que destruyes tu familia. Destruyes para siempre. Tus hijos no te vuelven a ver. Te puede morir tu esposa. En fin, eso sería mucho más eficiente. Y acompañado ya después de una campaña de utilización, si es que lo quieres usar del condón. No solamente esa campaña, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Hicieron una campaña importante en Suazilandia, un país africano de los más pobres del mundo. Que tiene el nivel de VIH de los más altos a nivel mundial. Que es Amores Secretos Matan. Secret Slower Kill. Así se llama la campaña. Así se llama la campaña. Amores Secretos Matan. Tú estás casado, tienes una relación con una persona, ¿no? Dentro del matrimonio, tienes una familia. Si tú tienes un amor secreto, te matas. ¿Por qué razón? Pues uno, porque te puedes infectar tú. Dos, puedes infectar a tu esposa. O viceversa. Podrías, en caso dado, si tú infectas a tu esposa y tu esposa no lo sabe, se queda embarazada, pues que tu bebé nazca. En este caso con VIH. Transmitirle a tu hijo un virus que... Porque una autoridad federal no te advirtió de todos los peligros que corrías. Entonces, bueno, si estas son campañas que han llevado a cabo gobiernos, entonces, bueno, ¿por qué México no se puede hacer? Pues habrá que preguntarle a las autoridades y, pues, qué intereses hay. Hay veces que yo me pongo a pensar eso y también te das cuenta de que afuera de la Secretaría de Salud de México hay unos, un paradero de autobuses. Sí, claro. Que hay más mierda que en el lugar más asqueroso del mundo. Es una vergüenza que a 50 metros de la Secretaría de Salud vendan fritangas, agua estancada, huela a rayos. Hay un paradero de autobuses. Las panorias en el piso, las papas en el piso. No, no, no. Y eso es, bueno, ¿qué te puedes esperar de una campaña de prevención? Y luego, el Secretario de Salud quiere ser gobernador de Guanajuato. Primero que, lo primero es lo primero, ¿no? Pues sí. Gracias, doctora. Pues gracias. Para la gente que te quiere contactar a través de internet. Por favor, toda la gente que tenga dudas sobre estos temas, que quiera saber más sobre temas de sexualidad, nos puede visitar en www.sexoseguro.mx y seguirnos en Twitter como arroba sexoseguro. Bueno, nosotros volvemos después de un corte. No se vayan. Ahí ya estamos viviendo. ¿A quién estamos escuchando, Enrique? A Don Kandú. Gracias, Enrique. Ya te puedes ir a tu casa. Pero yo, yo no puedo evitar pensar en ti.